hoy esta es la natural la que le da el toque puro entretenimiento frenamos aquí tú sabes que estamos en cristo rey donde los tigres le aplican me dijeron que viniera a ver el detrás de cámara que viniera a grabar del nuevo vídeo musical de mafia mafia el creador productor y ahora ya tú sabes se lanzó como intérprete vamos a ver qué es lo que dicen los tigres vamos a ver qué se mueve en el ambiente míralo allá en el paneo ahí sí yo dónde que está más fima hablan de este proyecto tu era productor y ahora te lanza como intérprete esa la vuelta está fuerte yo soy productor en realidad y tiro los flow y no tengo límites en verdad para la música no hay límites que este proyecto que está grabando ahora con los tigres que es un drill que un shock flow chicago push in s straight out tírate un verso así orgánico ando por el bloque y veo pussy every day no confío en nadie pasame la glow y el spray siempre falso lo llámame a la puta de ley siempre con mi blog fumando libre y violando la ley tú eso que tú dices ahí de verdad son historias tuyas o es el corazón este mío te viene for real esto fue for real esto fue se vivió for real porque en verdad en verdad cuando el de artista se desarrolla para tirar los versos como le sale de la yeh le sale del corazón bien eso me sale a mí así for real el que le quiera llegar que le llegue for real y veo que siempre tú le da apoyo no te digo a nivel solamente de intérprete sino de producción hay mucho artista que tú apoya mira como tenemos aquí a john rich flaco y toking en los tigres de cristo reyes fuera representando desde el bajo mundo suelito sin límites no límites el álbum mister y algo como sea no límites fuera yo quiero escuchar que tú le digas ahí sigues son ellos son ellos yo lo voy a amarrar no le gusta mucho la entrevista yo sé que no le gusta la entrevista pero le frenamos fue orgánico porque si estamos con crazy esto for real gracias a ti de verdad vamos a seguir viendo que se mueven el ambiente con los tigres que le aplique ándale para acá flaco quintero en la casa siempre te veo fajado haciendo música te veo siempre innovando a nivel del trap viene algún proyecto en camino por ahí si vamos a mantener un proyecto próximamente como en una o dos semanas se va a llamar hostels don't cry los hosteadores no lloran pila de featuring con mafia pila de guarda innovando mira flaco ahí viene algo como te dos tu sabes tenemos par de vainas clavadas en verdad tenemos un espé que está ahí añejándose para que coge el sabor un pero de trap drill que van a montar hay par de trap y par de vainas que están en italiano también vamos a montar un drill que falta un drill en ese en ese ven verdad par de colores nuevos porque ha pasado un chín de tiempo el trap local tiene una una unión que debería tener un ejemplo el trap local independientemente hablando personalmente en mi grupo sí nosotros siempre nos apoyamos lo más que podemos y siempre tratamos de esta unión porque esa es la vuelta yo digo por ejemplo el talento que tienen ustedes es para dar a otro level en qué sentido en que la unión de los grandes de los cabecillas debería ser otra tú tienes tiempo fajado haciendo música pago quintero tiene tiempo haciendo música y yo digo que ya su artista de renombre deberían jalar y no apoyar artistas de fuera sino apoyar los nuevos talentos que le aplican que tú opinas es que no me voy a poner en contra de nadie no voy a hablar de nadie por eso siempre va a pasar siempre los que están arriba no van a querer ver los que están abajo subir no tengo ni que mucho que hablar de eso supo manejar supo manejar supo salir de la vuelta yo quería escuchar que tú le digas ahí sigo a los dos juntos son ellos los dos ahí sigo a son ellos ahí sigo a son ellos como así viendo que se mueven el ambiente con los tigres que la aplican aquí está todo el mundo en coro el cachacus vamos van del cacha verdaderamente el trap tiene un nombre si a nivel de historia está cachacus en la casa dimelo tú que es manito un placer tú sabes vano desde aquí contigo que es lo que siempre es chévere chévere bacano pero me lo proyecto vienen proyectos en camino que viene por ahí claro que lo que viene en pared de vuelta con el mafioso pares de mí este ve lo que estamos oye soltando pilas de mister en verla en verdad con el mafioso mezclando para de vuelta ve lo que estamos en cristo rey haciendo un vídeo ahora mismo del mafioso para que tú le vayas llegando que lo que se está creando manito ella quiere escuchar un verso de la canción es tuya que representa porque tú eres uno de los primeros que la aplicaba en el trap local y la sigue aplicando ahora ahora una pata a la muerte yo no tengo fin yo no caje fuerte y los maletín hasta los jefes aprenden de mí jose guamaneca y ustedes a mí mí si me cae atrás después de tu jeer y te hallan allí si te va a frijir nunca yo descanso de todo amor y te aplico la norma que se jodan todos se unen a mí o wow ahí sigo son ellos quieren escuchar que tú le digas ahí sigo son ellos y sigo son ellos en la casa y vamos siguiendo que estamos en el ambiente con los tígeres y detrás de cámara con el otro durísimo estamos activos y ustedes saben fin de rd escrito king game en la casa mafia tú sabes estamos en un proyecto no hay que dar maluco puedes ir un verso tú puedes ir un verso de algo tuyo yo soy solo una bola de helado y hay de diferentes sabores en esta heladería te veo el cuello despegado si entra palestudio y ves todo lo que hacemos al día pasamos un tizón caliente la bala tú casi no sientes te dejamos como un paciente viviendo ni negligente yo estamos chillin que lo que ya ustedes saben positive day everybody aquí con la natural que nos está representando también nuestros productos como cabras vamos a seguir viendo que se mueve no gracias a ti de verdad que uno el apoyo te acuerdas cuando en la zona colonial una vez frenaste a grabar un vídeo el mismo mafia siempre apoyando vamos a seguir viendo que se mueve en el ambiente los tigres verdadero vamos a seguir viendo que se mueve en el ambiente con los tigres que le aplican ahí siguen son ellos tenemos otro aquí detrás de cámara los proyectos que no conocemos hace mucho pero detrás de cámara tú nunca hablaba mucho de tu música pero ahora veo que también tiene ya varios proyectos detrás de cámara que lo que viene trabajando vienen para de vaina vienen para de mister y para de vaina estamos trabajando en eso con para después vaina dura escrito que ingresa motivo tiramos un versito que estamos en música en vibra música que lo que un verso entonces yo tengo la nota macabra debajo del zinc yo tengo la tabla batalla ganamos nunca salen tablas la verde prendemos a dos cuadras yo tengo lo mío te mueres si tú te me cuadras la venta subiendo nunca se descuadra por más que lo intente lo tuyo no cuadra escrito que my homie maniga mi escuadra contamos de nuevo si algo no nos cuadra de adentro de la hueva salen todos los perros la perra y la tabla se lo que hay para que ten claro estamos trabajando pila de vuelta vienen pila de psicopatadas por ahí que te roya la casa proyecto así calado tú ves que él te lo está diciendo el tiger le va a llegar y va a soltar par de proyectos y él te lo dijo ya estamos te lo dijo que yo te lo dije en los tigres verdadero oye nunca lo graban pero míralo ahí el que sí está apoyando los nuevos talentos los talentos emergentes a lo que le aplican dímelo ronny que estamos en grabación háblame de ti jetis vision viene mucha vaina dura te veo fajao estamos fajao con jetis vision haciendo los planes para el 2021 la otra fundadora está por ahí que no quiere salir en cámara que son balas no quiere salir en cámara loco estamos ahí ya casi a punto de salir estamos activos con el mafioso estamos haciéndole el vídeo del mito que viene de él por ahí tú sabes que lo que hay hay 250 mil bolívares así que no lo piense mucho y suscríbete al canal de la natural disfruta de lo que hacemos y ahí sigo son ellos hasta ahora Pero claro, me he chocado, esto tiene que tomar nada Vamos a salir a la vaina Tiene que la broma, me he chocado ¡Más bien! Mafia, ¿cómo se llama esa canción? Yo, se llama no herpes, straight up Estamos rompiendo Mafia, the greater, straight up Con la ganga Gains En la natural